Música Yo soy Luis Arrio Hernández, soy catedrático asociado en el departamento de biología Doy clases de microbiología general, también de microbiología para enfermería Además doy cursos graduados y cursos en investigación Mi área de especialización es la microbiología anaeróbica Y lo que intentamos hacer en nuestro laboratorio de investigación Es entender a grandes escalas el proceso de decomposición de la materia orgánica Bajo condiciones anaeróbicas, eso significa que tenemos que remover toda fuente de oxígeno Para que estos procesos ocurran Más específicamente dentro de esos conceptos Lo que nos interesa reconocer es como las interacciones entre los microorganismos En estas comunidades anaeróbicas funcionan Como se comunican, como una hace una función Y el segundo microorganismo hace la siguiente función Para ver como esa materia orgánica realmente recicla Y descomponemos toda la materia orgánica La idea principal es generar energía Utilizando desperdicios tanto industriales como comunes que encontramos en las casas Y justamente lo llevamos al vertedero Una vez estos desperdicios entran en el vertedero Típicamente estos microorganismos los van a descomponer Y el problema principal es que esos productos de la descomposición de los microorganismos Termina en el medio ambiente y usualmente contamina En nuestro caso nosotros queremos coger esa materia Y esos microorganismos y generar ese gas En este caso metano que es el gas energético Y capturarlo y utilizarlo como una fuente de energía Si miramos mi investigación en un aspecto un poquito más entrado en la ciencia Este proceso ocurre por una cooperación entre dos microorganismos Que se tienen que comunicar entre sí Para llevar a cabo una reacción química Y a nosotros nos interesa fundamentalmente entender Si estos dos microorganismos se comunican Cómo se comunican y si se escogen uno al otro Si hay un proceso de selección entre las parejas Estos se conocen como parejas sintróficas Esa información no se conoce Y eso es lo que a nosotros nos interesa descubrir en nuestro laboratorio En estos momentos Por otro lado tengo otra investigación que nos interesa muchísimo también Y es en el área de la calidad de agua Y a nosotros nos interesa conocer el proceso Cómo los microorganismos que se utilizan para evaluar la contaminación De los ambientes marinos y ambientes de agua en general En este caso los enterococos Cómo llegan a este ambiente Y cómo son capaces de sobrevivir en este ambiente Así que estamos interesados en conocer un poquito más acerca de la ecología De los enterococos en ambientes naturales Y estudiar también cómo estos organismos tienen factores de virulencia Y que son bien parecidos a estos mismos organismos que se encuentran en un ambiente clínico De tal manera que tenemos microorganismos en un ambiente clínico Que nos están causando unas enfermedades Que nosotros nos encontramos típicamente en agua Donde nosotros nos recreacionamos Y vamos constantemente a las playas Y realmente no entendemos si esos organismos que están en la playa Son capaces de causar una enfermedad o no Y esa es la otra área de investigación Que a nosotros nos interesa grandemente y estamos desarrollando en el laboratorio Para que tengan una idea de cómo nosotros realizamos estas investigaciones Realmente no son tan complicadas Son una serie de técnicas que nosotros desarrollamos en el laboratorio Y es tan sencillo como ir a diferentes ambientes A un bosque, a un embalse y recoger sedimentos Y colocarlos en una botella Hacerle un procedimiento en el laboratorio Que es remover el oxígeno Y entonces se le echa medio de cultivo Y se le echa el desperdicio que a nosotros nos interesa Podemos utilizar papel Podemos utilizar diferentes compuestos químicos en particular Y pasar por el proceso de enriquecimiento Y a través del tiempo Entonces hacemos diluciones en series Purificamos los microorganismos Ya bien sea en roll tubes O a través de diluciones en series hasta la extinción Y terminamos con los microorganismos que a nosotros nos interesa Así que no solamente hacemos trabajo en el laboratorio También vamos a los diferentes lugares naturales A recoger muestras En el caso de la investigación en las aguas recreacionales Vamos a las playas de Puerto Rico Y tenemos que ir a recoger muestras de agua Muestras de sedimentos Sacar temperaturas Traerlas al laboratorio Filtrar ese agua Ponerlos en medios selectivos y diferenciales Para entonces aislar a estas bacterias Y entonces hacer los análisis bioquímicos que les hacemos También hacemos análisis a nivel de genomas Para buscar genes en particular Haciendo PCR Utilizamos DGGE Así que realmente en mi laboratorio No solamente se limita a la microbiología específicamente Sino que también utilizamos otras técnicas de química Utilizando cromatografía de gas Con cromatografía líquida Y técnicas moleculares para entender la biología de estos organismos en total Así que como ustedes pueden ver Es una mezcla de microbiología ambiental Ecología, química, bioquímica Y pues si a usted le interesa alguna de estas ciencias O estas áreas de investigación en particular Yo le exhorto a que pase por mi oficina Y se siente conmigo Y discutamos las posibilidades Para que usted venga a mi laboratorio Vea lo que hacemos O si a usted le interesa hacer investigación O estudie estudios graduados en mi laboratorio Siempre estoy buscando buenos candidatos Que estén dispuestos a trabajar y aprender mucho Así que los exhorto a que pase por mi oficina Y toquen mi puerta Y aquí serán siempre bienvenidos Gracias